Bueno, les decíamos hoy en el comienzo del programa que tenemos una linda historia para presentar que tiene que ver con posiblemente su ayuda, su solidaridad, así que vamos a recibirlos. Nos visitan hoy aquí en el Living de Buenas Noches Camilo Albornoz de 7 años y Javier Albornoz que es su papá. Vamos a la bienvenida. ¿Cómo andan Camilo, Javi? ¿Cómo te va? Buenas noches. Ellos vienen porque tienen obviamente un inconveniente, Camilo. Él nos va a contar ahora bien, es su papá, pero tuvo desde chiquito parálisis cerebral y está necesitando una ayuda, ¿no? Para algo que es fundamental para Camilo. Contanos un poquito, Javier, ¿a qué edad tuvo él la parálisis? Bueno, él nació cinco vecinos, gemelo con otro chiquito. Lamentablemente el hermanito falleció, él siguió vivo, nació con apenas 20 centímetros de largo, era muy chiquitito. Bueno, estuvo tres meses en Neo, del Hospital San Roque, a los 15 días de vida operado de corazón. Le ha pasado bastante, le ha luchado mucho. Hemos estado con él bastante. Bueno, y desde que nació, desde que salió de Neo, lo hemos estimulado mucho, pasado del médico al médico, de especialista al especialista, porque nunca lo hemos dejado llevar, siempre más. Claro, siempre cuidándolo y tratando de que esté mejor. Y ahora nos enteramos de una noticia hace poco, y nos contactamos con un hombre que inventó un aparato para otro chico similar a él, con los mismos problemas que él, capaz de similares, y lo hizo caminar. Entonces nosotros queremos lo mismo para él, por eso largué una campaña solidaria para comprárselo, llegar a comprárselo al... ¿Ese aparato se llama exoesqueleto? Exoesqueleto, sí. Va hecho especialmente para él, a su medida, con molde, todo hecho en 3D, con computadora de... Muy, muy lindo, pero tiene un valor bastante alto. ¿Cuánto gane? Y estimulado, más o menos, primeramente me habían dicho unos 70 mil pesos, pero ahora creo que vale un poco más, porque le va a servir hasta, más o menos, si él no llega a caminar, hasta los 25 años, más o menos, porque se va, las piezas que le van a dar van a seguir agrandándolos, a medida que él vaya a crecer. Perdón, Paola, disculpá que te preste, porque puede haber diferencias. ¿Pesos o dólares? No, no, pesos. Pesos, pesos, pesos. ¿Cómo lograste el contacto con la persona? Por vía Face, porque vi la noticia y vi el nombre de este hombre, que es justamente un tornero de Córdoba, que si se van a enterar, algún día se van a enterar, cuando se informen bien, que ya lo hizo para otro chico, para un vecino de él. Entonces, vi la posibilidad de esa y quiero lograrla, a ver si se puede con él, y todo, darle para adelante. Por eso largué esta campaña solidaria, para que él algún día pueda caminar igual que sin él. ¿Y ya estuviste consultando con el equipo médico que lo atiende? Sí, sí, está perfecto, le encanta la idea. Lo ve enviable. Sí, sí. Que le puede servir, digamos. Le va a servir mucho para él, que le va a favorecer una cantidad. Están muy contentos, ellos ofrecen ayudar. Se ofrecieron a viajar conmigo a Córdoba, que tengo que viajar dentro de unos 20 días, un mes. Ya estaríamos viajando con él. ¿Para qué viaja él? Para hacerse un molde. ¿Ya hacen el molde? Claro, porque ese aparato va a ser exclusivamente para él nomás. Para los problemas que tiene él, para otro chico no le va a servir. ¿Y eso le va a permitir caminar? Eso le permite caminar. O sea, va prendido de piernas, de pies, rodillas, caderas, todo el cuerpo, pero todo por el costado de su cuerpo. De su cuerpo. Y lo ayuda a caminar, sí. Mediante un andador, eso va prendido. ¿Quiere movilidad? Claro, él está muy estimulado. Él mentalmente está muy bien. ¡Hola! ¡Hola, Rosso! ¡Hola, genio! Mentalmente está muy bien. Lo único que es su problema motriz, me lo dificulta para caminar. ¿Y cómo se puede hacer para acercar una danación? ¿Habriste alguna cuenta? ¿Hay una cuenta? Sí, sí. Ahí está el número de la cuenta. Ahí está. Se abrió una cuenta en el Banco Versa, que está el número ahí. Es una caja de ahorro, el que quiera, que tenga, quiera depositar ahí, puede ir. Lo que sea, con lo que pueda aportar. Sí, un peso está ayudando, dos pesos está ayudando, tampoco se pide mucho. A ver, convengamos. ¿Se habrá ido a 100 mil pesos, más o menos, el aparato? Y calcula que unos 85, 90 mil pesos, más o menos. Yo no sé, más o menos el precio estimado es... ¿Un peso que done cada... un tercio de la ciudad, más o menos? Sí, sí, sí. Sí, esa es la idea, aparte he tenido muchas respuestas de mucha gente, de hacer campañas, de hacer eventos, estoy muy agradecido porque se han acercado. ¿Y corren con algún tiempo como para hacer este trabajo? Cuanto antes obviamente mejor, pero... Yo diría que de aquí, para ir probándoselo con el molde y probándoselo, de aquí a unos 5 o 6 meses, estaría hecho ya... ¿Y va a tener que ir con toda la plata junta o va a poder hacer desembolsos parciales? Creo que ir entregándole, a medida que vaya haciendo el aparato, se le va entregando la plata y hasta que lleguemos al monto final. Javier, ¿Camilo va a la escuela? Sí, van a la Tobar García. Ajá. Ahí, sí, si Dios quiere, ya el año que viene me parece que me la pasan en una escuela normal, así que es un logro para él muy grande, ¿viste? Muy bueno, qué lindo. Sí, está muy, muy bien. Y vos, Javi, por lo que he visto en algunas imágenes que estábamos pasando, ¿sos maratonista, corres? Sí, corro maratones para superarme un poco, porque estaba muy, muy sobre... he cedido de peso, entonces, sí. Arrancaste por ahí. ¿Dónde trabajás, Javier? En el Estado, dependiendo del Consejo de Educación. De Educación. Le quería preguntar, porque te vi en una de las maratones y creo que tengo entendido que te acompañó en una, ¿no? Una de... con él la corrí, porque medianamente corro 10 kilómetros, ¿viste? Pero para correrla con él, le prometí que cuando hubiera otra maratón de 5, le iba a correr con él. Entonces, se hizo la nativa hace poco y la corrí con él. ¿Le gusta acompañar? Sí, él acompañaba con las manos y con los pies. Ahí está la imagen. La silla, sí. Qué lindo. Qué bueno. Yo creo que la gente, obviamente, va a ayudar, ya está conociendo tu historia ahora. Camilo se lo merece también. La verdad que tiene una fuerza increíble, ¿no? Sí, sí, radia mucha felicidad a él, mucha ternura. Todo el barrio, porque vivimos en el barrio Francisco Ramírez, lo quiere una cantidad. Así que, y la verdad, mucho apoyo. Mucho apoyo de toda la gente. Sí, lo quiere todo el mundo. Aprende algunas cositas media... ¿Qué no debería? ¿Cómo andás, Camilo? ¿Bien? Bien, decirle. ¿Bien? ¿Sí? Sí, mi amor. Yo quería salir a la tele. ¿Por supuesto? ¿No quería o quería? Sí, quería salir a la tele. ¿Te gusta la tele, Camilo? ¿Sí? ¿Te viste ya en el... mirá? Mirá, allá en la tele, mirá. Ahí te estás viendo. ¿Viste? Qué lindo. Camilo, ¿te gusta el fútbol? Más o menos. Le gustan las peleas. ¿Las peleas? ¿El boxeo te gusta? El kickboxing, porque el hermano hace kickboxing. Ah, el kickboxing. Sí, y le gusta mucho peleas. Es muy raro que mire dibujitos. Claro. Ah, mirá que raro. Qué bueno, ¿eh? Bueno, un grande, Camilo. ¿Te gusta la escuela? A gente lo necesita. ¿Sí? La escuela le gusta. Los amiguitos. Tenés mucho conmiguitos. ¿Sí? Gira. Hablale, contestale. Sí, déjalo de estar nervioso también, seguro. Sí, Javier, y tu familia, decía, está compuesta entonces, ¿cómo? Sí, él tiene dos hermanos, uno de 16 y la otra de 13. Y mi señora, por supuesto, y él. Pero está con los hermanos, juega mucho, se divierte mucho, ¿viste? Están todos inmediatamente prendidos de él. Como es el primero de mi familia con estos problemas, o sea, de los ocho hermanos, nueve que tengo, todos están a él, ¿viste? Para él es fundamental, es fundamental para él. Claro, para ellos es el bebé de la familia, por más que vayan haciendo sobrinito, sobrinito, él es el bebé de la familia, está, gracias a Dios, muy bien, ¿viste? Está mimado, Camilo, ¿eh? Sí, sí, muy, muy, te digo, muy. Demasiado, está bien que así sea. Está bien que así sea. Nosotros te queremos agradecer, Javier, le volvemos a repetir a la gente que está en casa, que puede colaborar, que tiene ahí el número de cuenta, una caja de ahorro, dijiste que, ¿no? Claro, sí. La que puede depositar lo que sea para ayudar y poder llegar a comprar ese aparato que le va a dar la posibilidad de caminar, ni más ni menos, ¿verdad? A Camilo tiene siete años. Camilo, gracias por venir, Genio. Gracias, de nada, sí. Sí, de nada, bueno. Gracias, Javi, felicitaciones por todo este trabajo que están encarando. No, no es fácil hacerlo, pero... costó decidirse, pero por él hago lo que sea. Por el hijo, la vida. Siempre, todo por él. Seguro. Muchas gracias, un aplauso para decidirlo, Javier Albornoz y Camilo. ¡Chau, Camilo! Seguramente vamos a lograr cumplir este sueño. Vamos a tierra.